¡Wolfo en Español! ¡Oh, no! Un Día Internacional de la Mujer, especial para Mami. ¿Qué le pasa a Mami Wolf? ¡Su Mami está muy cansada! ¡Alien! Quiero volver en el tiempo para ver qué le pasó. ¡Mira! Hoy es el Día Internacional de la Mujer. ¡Mami! Quiero regalarle unas flores a la Maestra Kat. ¿Me puedes ayudar? ¡Sí! Acabo de recordar que necesito un par de ramos para mi pareja. Así que... ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Mami Wolf está haciendo muchas cosas sola! ¡Oh, no, Mami Wolf! ¡Está lloviendo mucho! ¡La feria de frutas de hoy fracasó! ¡Nadie le prestó atención! ¡Pobre de Mamá Wolf! ¡Es tan lamentable! Mientras las otras madres recibían flores y regalos, Mami Wolf tuvo que quedarse bajo la lluvia sucia y húmeda. ¡Hola! ¡Wow! ¡Seguro que a Mami Wolf le sorprenderá muchísimo! ¡Guau! ¡Ajá! ¡Felicidades! ¡Gracias por la mujer! ¡Oh, no! ¡Mami! 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 ¡Mira! ¡La casa está tan limpia! ¡Wolfo y Lucy ya no necesitan a Mamá! ¡Mami! ¡Mami! ¡Resulta que este robot ayudó a Mamá a limpiar la casa y cocinar! ¡Papá! ¡Mamá está ocupada hoy! ¡Sí! ¡Tomemos la foto la próxima vez! ¡Lucy! ¡Hola, chicos! ¡Ah! ¡Mamá Loba! ¡Ajá! ¡Vaya! ¡Se parece mucho a Mamá Loba! ¡Pueden tomar fotos con este robot y voy a editarlas más tarde! ¡Tarán! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Así que Wolfo tiene un asistente súper genial! ¡Genial! ¡Ajá! Ahora la casa está muy limpia. Pero, ¿por qué Mamá Loba sigue sin estar contenta? Permítanme leerles la historia. ¡Impresionante! ¡Oh! ¿Se volverá redundante la madre de Gulpú? Mis hijos ya no me necesitan. ¡No! Este robot es muy rápido. Puede ayudar a Mamá con las tareas domésticas. ¡Comprémoslo para Mamá, papá! ¡Gracias por preocuparte por mí, pero cuidar de ti es mi alegría! ¿Qué ha pasado? ¡Huye del incendio forestal! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Niños! ¡Llévenlo a la sombra! ¿Por qué? Cuando la luz atraviesa la botella, crea un haz enfocado sobre la hierba seca. El haz se calentará y creará fuego. ¡Cielos! ¡Es demasiado peligroso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡El viento sopló la botella de agua en el sol! ¡Oh! 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 ¡Lobo! ¿Lo recuerdas? Recuerda, cuando haya un gran incendio, huye rápidamente y llama a los bomberos. ¡Oh, no! ¡Un extraño ha absorbido todos los colores de Wolfu! ¡Cuando Wolfu perdió sus colores! Si no aprendes sobre los colores, te quedarás sin color mientras juegas. ¡Ah! ¡Le pediré ayuda a Superman! ¡Ese es el buen camino! ¡Oh, no! ¡Hola! ¡Encontré tus colores! ¡Alto! ¡Guau! ¡Oh, cielos! ¡Súperman no puede derrotar a los monstruos tampoco! ¡Oh, no! Vierte los colores en esta pistola y derrota al monstruo. ¡Pero no sé nada de colores! ¡Aprendamos los colores, Wolfu! ¡Tadán! ¡Rojo! ¡Mmm! 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 ¡Ajá! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Rojo, tomate, manzana! ¡Oh! ¡Para ti! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Amarillo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Hurray! ¡Amarillo, girasol, limón! Verde, hojas y hervas. Ahora, Wolfu podría estar listo para luchar contra monstruos. ¿Ganará? ¡Ganará! ¡Ajá! ¿Has visto ya la importancia de aprender los colores? Así me enseñó papá los colores. ¡Sí, sí! ¡Aú!